Mi trabajo como neuropsicólogo consiste en evaluar a las personas que han tenido daño cerebral, realizar los tratamientos de memoria, atención, concentración, funciones ejecutivas y en este puesto en concreto pues tengo labores también de coordinación de todo el equipo de rehabilitación y también de diseño e implementación de estrategias y de proyectos de investigación. El neuropsicólogo está muy asociado a realizar pruebas neuropsicológicas que asisten en el diagnóstico de personas que tienen demencia, que han tenido daño cerebral y nuestro principal trabajo consiste en determinar si la persona ha tenido algún tipo de pérdida a nivel cognitiva e intentar ver cuáles son las estrategias más eficaces para que estas personas que han tenido daño neurológico se recuperen de la mejor manera posible. Yo llego al trabajo, me dan todas las llamadas que he podido tener a lo largo de la tarde, de la noche y siempre a primera hora la dedicamos a las consultas en las que vemos pacientes nuevos, cada día veo un paciente nuevo, tengo que hacer una evaluación y realizar un informe sobre ese paciente para determinar si podría ser beneficiario de este centro de rehabilitación o no. Tengo que hacer también los objetivos y luego a partir de las 11 o 12 de la mañana lo que hago es empezar a atender a familias, a pacientes. La neuropsicología para mí es una parte apasionante de la psicología porque permite integrar un montón de conocimientos que adquirimos durante la carrera, durante la formación de posgrado de psicología clínica, tenemos que saber hacer buenas entrevistas, también de modificación de conducta porque hay problemas conductuales en estos pacientes, pero también toda la parte de psicología evolutiva porque tenemos que saber cómo se desarrollan las funciones cognitivas y aplicar esos conocimientos para rehabilitarlos. Por lo tanto es un área muy completa, trabajamos con pacientes, trabajamos con familias, trabajamos con investigación y por lo tanto es súper completo. Ahora mismo hay mucho debate sobre esto, pero los colegios profesionales de psicología lo que han determinado es que para ser neuropsicólogo tienes que ser en primer lugar psicólogo, luego tener una formación específica de neuropsicología y luego tener un número de horas acreditadas para ser neuropsicólogo, que ahora mismo está en torno a 3.000, aunque es un tema que se está hablando. Yo iba para economista porque se me daban muy bien los números, las matemáticas y me gustaba mucho y aunque a mucha de la gente que me escuche le pueda sonar un poco raro, pues yo estaba metido con 18, con 20 años en grupos de confirmación y hablábamos mucho del proyecto de vida, de cómo queríamos ayudar a otras personas, etc. Y cuando llegó el momento de decidir la carrera, pues me di cuenta que una parte importante de lo que me gustaba, porque había estado trabajando mucho en voluntariado, era ayudar a los demás. Entonces decidí cambiar. En la neuropsicología hay un montón de investigaciones que están surgiendo que nos hacen que tengamos pues nuevas herramientas de trabajo, tanto para evaluar como también pues para intervenir. Y en ese sentido, por ejemplo, en este centro, una de las partes de mi trabajo consiste en desarrollar nuevos instrumentos de evaluación. Ahora mismo estamos diseñando una escala de calidad de vida con la Universidad de Salamanca para evaluar la calidad de vida en pacientes con daño cerebral, pero también diseñamos protocolos de intervención, porque el tipo de pacientes que vemos aquí es un tipo de paciente muy específico, con unas necesidades muy específicas y acabamos de publicar un par de artículos en revistas internacionales sobre una técnica de rehabilitación, pues sobre la que no había nada escrito, ¿no? Y entonces hemos diseñado la técnica, la hemos implementado y hemos demostrado pues que tiene eficacia y eso es algo muy satisfactorio. El trato con las personas es lo más bonito, ¿no? Tener personas que, bueno, pues dependen un poco de tu saber hacer y darte cuenta también que como estamos en un ámbito muy agradecido que es la rehabilitación de personas con daño cerebral, después de varios meses de trabajo con esas personas, ha habido un gran avance y una gran recuperación.